Bueno, aquí les vamos a presentar una canción dedicada ya para la gente de los moraleños Jalpa Zacatecas, compa, y en especial para el viejón, don Santiago Serna ¡Ja, ja, y para el viejón! Si eres pobre te humilla a la gente, si eres rico te tratas muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales me paga la verdad Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus destrezos No más porque trae caro de un año, ya lo ven con el lindo depreso Lo persigue el gobierno macho, pero no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y derecha con un mineral Envención del pueblo es de arriba, y la cumple como de lugar ¡Ja, ja, ja, y para ti con ustedes, el RF, el RF, el RF, el RF, ¡Ja, ja, ja! ¡Arrancaliborna! La peligro ya se ha costumbrado, y por esto no le teme a nada Por los ángeles y San Francisco, y también por las venas nevadas Por la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí el último para el precio, no se permite ningún error Si era que se anda ripando el pellejo, con las leyes o con el patrón ¡Ya quedó, pariéndolo! Como dice, si no va a bajar el hielo... ¡Nos andamos! ¡Pero lo intentamos!